Este punto donde este árbol de ciprés viejo por cierto se ha quebrado ya en horas de la tarde, bueno de la noche, de la madrugada y aquí está ocasionando lo que tú decías Aldo Enrique, el tránsito tiene que detenerse por cuidado Alexis Arriba, porque es una ruta de dos carriles, son dos carriles los que circulan en este sector, pero el tema es que a esta hora de la mañana, mire tiene que detenerse los vehículos, porque si no pueden colisionar, este es el frente al famoso edificio ciprés, este árbol viejo que como dice mi amigo y compañero Archie, en un barrio Aldo Enrique, este árbol la gente hubiera salido ya, con machetes porque está tan seco que sirve para madera, sirve para leña y el árbol prácticamente de viejo se ha desprendido, prácticamente se cayó de tajo, si hay algunos cables que ha afectado, ustedes pueden ver ya lo viejo del árbol, totalmente seco, esto para leña, como dice Archie, en un barrio así, este ya hubiera venido la gente a cortarlo, ya no estuviera acá, aquí hacemos el llamado Aldo Enrique y sería importante que aquí les tocaría a los miembros del cuerpo de bomberos, que son los únicos que levantan la mano, vienen con sus sierras, lo cortan y tienen que dejar esta madera acá, un árbol totalmente seco, pero aquí la situación Aldo es que podría causarse un accidente, porque hay gente que, vaya por ejemplo este vehículo que viene acá, podría impactar, cuidado atrás Alexis, o el otro vehículo también podrían impactar, esta es la calle principal de Las Lomas, cerca del edificio Ciprés, para que la gente, como el cuerpo de bomberos que tienen el monitoreo y a través del 911, manden de inmediato un equipo para cortarlo, porque dentro de un rato, apenas son las 7 con 15 minutos, aquí se va a causar un caos vehicular tremendo, calle principal de Las Lomas, conocido como el edificio Ciprés, este árbol, esta rama se ha caído, ha caído en medio de prácticamente el carril que va de la escuela americana, hacia la bajada principal de Las Lomas y está ocasionando problemas grandes, Aldo Enrique, compartes conmigo, como dice mi compañero Archie, este árbol cae en un barrio, en una calle, son 15 minutos y la gente sale con machete porque está totalmente seco, aquí se podría hacer madera o leña para el fogón, Aldo Enrique, lo que está sucediendo aquí en la capital de La República, calle principal de Las Lomas, este árbol se cayó y aquí les tocará venir a los miembros del cuerpo de bomberos, con ustedes si no hay consultas antes. Gracias. 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 Gracias.